Estamos grabando, me gustó el video que no se oye eco, se oye bien la canción, Caiba. Te diré, estabas tan bonita, tan en sol. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, ya descomprendí, y en mi botella todo y lo perdí. Te diré, me lo miré en el aliento, y tú mira, me ha descomprendido más. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor. Y yo voy a pensar que yo voy a ser yo que vas a amar. Son ceros, me da daño, me enloquece Más allá de mi día viví sin ti En su vida es muy tarde, comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Se oye muy bien el carayocle, como yo lo quería Te miré, me da un muy llanto que volvó De una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, fue mi error Debo de pensar que no voy a decir yo que vas a amar Estos ceros me daño, me enloquece Más allá de mi día viví sin ti Porque es muy tarde, comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Perdí, perdí Se oye muy bien, no se oye eco Me encantó el carayocle Gracias a Sarai, gracias a Jessy y Lian Y a Yaki también